Silencio, silencio niños, silencio yo voy a empezar Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes Vamos a la escuela de Doña Gertrudis, una profesora de grandes virtudes Silencio mis niños que voy a empezar, que estén muy atentos para contestar A ver niño Helio, quien era Nerón Un perro muy bravo, grande y orejón Que son Virgilitos, números quebrados Son los luberitos que están deshazados Dígame Julito, que son los protones No me las camisas y los pantalones Niño Foncito, que son los cereales Yo no sé nada sobre esos animales Sigo con el niño mejor de la clase Niño se cita al completo en esta frase Ciertamente aquí estoy presente Si el saber agranda los seres humanos Entonces señorita, que prendo de danos Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Niño Foncito, los callos más importantes de Colombia Señorito, los callos de los pies del Cieba de Rana Vamos a la escuela de Doña Gertudis Una profesora de grandes virtudes Vamos a la escuela de Doña Gertudis Una profesora de grandes virtudes Silencio mis niños, voy a continuar Que estén muy atentos para contestar Niño Micael, ¿dónde queda el chimpolazo? Está una cuarta bajo el ombligazo Niña Rosita, que es tibiperoné Perrancheñadista, de música no sé ¿Quién era Toñito, Salvador Dalí? Un secreto abuso, palabras que sí Niña Virgilita, guarden ese trapo Espere señorita, estoy tapando el sapo Niño Virgilito, ¿dónde queda el sumapaz? Por ahí se critica donde queda el sumamás Ay Dios mío, a ver quién sabe ¿A qué familia pertenece la nombriz? A la familia de Doña Beatriz Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Niña Virgilita, escucha ese somo por Dios Niña Virgilita, que es tibiperoné Vamos a la escuela de Doña Getrudi Una profesora de grandes litudes Vamos a la escuela de Doña Getrudi Una profesora de grandes litudes Niño Rolpito de G, será galludo Siempre ocupando cinco puestos A ver niño Julito, ¿usted dónde tiene ubicado el hueso temporal? Evidentemente señorita Yo todos los huesos los tengo de tiempo completo Niño Cecita, ¿usted me va a decir a qué familia pertenece el Puma? Que ahorita ciertamente el Puma pertenece a la familia Los Rodríguez de Caracas y Venezuela A ver usted, niño, niño Micaelito ¿Usted está de acuerdo con el revolcón? Pues sí señorita, pero si es con Amparo Rizales ¡No! ¿Quién fue el de esos niños? Ya les he dicho que le digan a su mamacita Que él no era el buen bar frijoles de noche Vamos a la escuela de Doña Getrudi Una profesora de grandes litudes Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Ella preguntaba por todo el salón Pero ninguno se sabía la lección Pero ninguno se sabía la lección Pero ninguno se sabía la lección Pero ninguno de los amigos Gracias por ver el video.